Vuelta de página, equipo argentino, dijimos, dos equipos argentinos se enfrentaron ayer en La Plata, Gimnasia y Colón de Santa Fe, claro, de la disciplina del tenis, cambiamos al fútbol, la victoria del Lobo Platense y el gol del colombiano José Eric Correa, en complicidad, claro, está con Oscar Carnielo, el defensor de Colón de Santa Fe, que va a estar tocando la pelota en última instancia para que termine siendo el gol. Pero un partido que jugó realmente muy bien Gimnasia, con mucha autoridad, por lo visto Colón también tuvo sus chances, acá una muy, pero muy clarita Monetti, que puede resolver cuando prácticamente estaba dentro del área, la ayuda del defensor sobre la línea y va a llegar esta victoria de Gimnasia que de alguna manera lo está ayudando en el campeonato porque Gimnasia accede de esta manera a ponerse a un solo punto del único líder que él tiene en el torneo, que es Newell's All Boys, después de la última victoria en Rosario ante Olimpo de Bahía Blanca. Aquí el gol del colombiano Correa tiene 13 puntos, Gimnasia y Grima La Plata, Newell's 14 con 13, Arsenal, San Lorenzo, Argentinos y justamente el equipo de Pedro Troglio que ayer sumó tres puntos muy importantes. Gracias Juan.